En ese momento nos encontramos en el Consejo Comunitario Número 8, en esta oportunidad específicamente en la vereda Guainía del municipio de Buenaventura. El picudo negro del coco y chontaduro, conocido científicamente como ricón furos palmarum, es una plaga que se ha priorizado en estos cultivos y actualmente el ICA está desarrollando un proyecto encaminado a la erradicación de picudo negro en palmas de chontaduro. En esta oportunidad priorizamos siete consejos comunitarios del municipio de Buenaventura, donde el objetivo es la erradicación de aproximadamente 58 mil palmas afectadas con esta plaga. Desde 2015 se arrancó con un proceso de vigilancia sanitaria en todo el proceso agrícola como tal, específicamente con un proyecto coco-chontaduro, que hace parte del plan de acción del ICA. Se ha hecho el acercamiento con todas las comunidades del Distrito de Buenaventura, son 49 consejos comunitarios, pero de los 49 estamos atendiendo aproximadamente unos 10 consejos. El chontaduro es una fruta que figura como uno de los principales actores en la economía de la región. Por esta razón, el ICA no escatima esfuerzos para ayudar a los productores eliminando cultivos afectados por esta plaga. O sea, la palma que ya quiere cargar, llega el picudo y la mata, la seca, o sea, la troncha. Estamos en eso, o sea, hacer las cosas bien para ver si nosotros podemos seguir como veníamos antes. O sea, la fuente de trabajo de ingreso para la familia era el chontaduro. Entonces nosotros estamos siguiendo paso a paso lo que viene explicando que hagamos, la erradicación, la fumigación, todo. En el 2012, mermó la producción por problemas sanitarios específicamente, el complejo del picudo. Entonces hemos venido levantando un censo con todos los productores y evaluando cuáles han sido los daños que han causado este complejo del picudo en las palmas de chontaduro. Y fue a raíz de allí que surgió este proyecto que hoy estamos ejecutando, un proyecto de erradicación de palmas afectadas por picudo. El ICA explica a los productores beneficiarios del proyecto la forma en que se debe realizar el protocolo de erradicación de la plaga. Consiste en tumbar las palmas enfermas, sacarlas de raíz y aplicar el insecticida. Con esto se eliminan los huevos y las larvas que se encuentran en el suelo. Ellos son muy receptivos a todo lo que nosotros les contamos y les decimos. De todas maneras, lo más importante es que ellos se van a beneficiar de eso. Erradicar ese bicho que viene afectando las palmas de chontaduro ha sido muy difícil. Ya con el apoyo del ICA yo creo que nos ha facilitado las cosas, porque el apoyo ha sido bueno con su asistencia técnica, los muchachos que están aquí permanentemente y la parte económica que también nos ayuda mucho, porque así solo no somos capaces de erradicar el picudo del chontaduro. Es una plaga muy agresiva y solamente con el conocimiento que tiene ICA a través de los años hemos podido llegar a ese picudo que nos ha acabado totalmente los cultivos. Y hoy estamos soñando para esta cosecha, tener producto de chontaduro. Invito a todos los beneficiarios y a los que todavía no se han acoplado a nuestro plan, a nuestro proyecto, pues que los invitamos a que se acojan, a que escuchen nuestras propuestas y que esto es para mejorar y para recuperar el chontaduro. Darle gracias a ICA y al Todopoderoso de que nos siga apoyando, que siga confiando en nosotros y nosotros igual confiamos en ello y pa'lante, pa'lá. ¡Gracias!